¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy TipinMC y pues bueno, como vi que los han recibido de buena manera, seguiremos con vlogs o pues platicando aquí en el carro. Un suscriptor me dijo que se puede llamar, bueno que el carro es el TipinMC móvil, entonces pues bueno, podrían hacer pláticas en el TipinMC móvil. Pues bueno, el día de hoy ¿qué les traigo? Bueno, primero me estoy muriendo de calor porque tengo que cerrar obviamente todas las ventanas para que no se meta el ruido de afuera, aquí adentro y pues estamos a una, como a 24 dice, entonces pues se está sintiendo bueno el calor, traigo lentes, traigo gorrito porque hoy no me, hoy no me pude peinar, entonces así es la vida. Pero bueno, vamos a comenzar porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué les quería contar gente? Lo que quería platicar con ustedes, quería platicar sobre lo que es la cartilla, la cartilla del servicio militar. Pues bueno, para los que no sean de México les explico rápidamente, aquí en México, no es también en sus países, pero mínimo aquí en México, cuando cumples 18 años o, bueno, preferiblemente, cuando cumples los 18 años tienes que realizar tu servicio militar, ¿esto qué es? Pues bueno, tienes que realizar un trámite en tu delegación, llevar algunos papeles y de ahí, pues bueno, te dan una precartilla militar, después hacen un sorteo y hay tres tipos de bola, bola negra, bola blanca y se quedó parado este, bola negra, bola blanca y bola azul. Bola negra significa que no marchas, bola blanca significa que te toca marchar y estar, o sea, yo te les explico qué significa cada uno, o sea, bueno, qué te toca hacer y bola azul significa que vas a la marina. Pues bueno, de ahí, obviamente haces tu servicio y todo, haces el sorteo, después, ya que sabes tu resultado, tienes que ir a que te sellen tu cartilla y, pues vas a, pues a realizar lo que te tocó, ¿no? Si no te tocó nada, que es bola negra, pues bueno, te libraste, ya no tuviste que hacer nada. Si te tocó bola blanca, pues te toca ir todos los domingos. Y bueno, os voy a contar qué pasó conmigo. Pues bueno, yo hice mi servicio y todo, el problema es que yo, la verdad, en algunas delegaciones yo ya sabía cómo estaba el asunto, ya sabía que si entregabas primero te tocaba, o sea, como que te librabas y así, ya sabes, muchos mitos que hay alrededor de esto. Y bueno, yo decidí hacerlo como por la mitad, uy, hay tráfico aquí, o sea, no quise irme ni al inicio, ni al final, o sea, dije, vámonos como por la mitad, déjame cerrar esto para que no se meta mucho el sol. Y este, y ya, lo hice por la mitad, lo entregue como por abril, puedes entregar tus papeles desde como por enero hasta, me parece que es como agosto, porque el sorteo es en octubre. Sí, en octubre, no, en noviembre es el sorteo, creo que todavía está, a octubre puedes entregarlos. Entonces, bueno, lo que hacen es que una vez que ya, o mínimo en mi delegación, cuando es el sorteo, les explico qué pasa. Tienen todas las cartillas, todas las que se entregaron ese año, y por decir algo, se entregaron dos mil cartillas. Entonces, pues van a... van a poner un cierto número de bolas negras, mil quinientas, ponen ochocientas bolas blancas, y doscientas cincuenta bolas azules. Entonces, bueno, comienzan desde el último que entregó papeles al primero. Les digo, esto en mi delegación. Entonces, bueno, comenzaron con el primero, ya saben, los primeros salieron obviamente con bola blanca, porque hay mayor cantidad de probabilidades que te salga bola blanca, porque, pues están todas al inicio. Entonces, como les recuerdo, bola blanca te toca marchar. Bueno, pues bueno, siguió el sorteo, duró como tres, cuatro horas, y es un relajo. Bueno, yo salí como a la hora dos, dijeron mi nombre. Lamentablemente me tocó bola blanca. Bola blanca, como les digo, es marchar. ¿Qué significa esto? Pues bueno, desde el próximo año me va a tocar a mí ir todos los domingos hasta el... como el campamento militar. O sea, bueno, ¿cómo se puede decir? Como a la unidad, como a... Ay, tiene un nombre. La infantería, una cosa así. Entonces, el caso es que te ponen, vas desde las ocho de la mañana o siete de la mañana como hasta la una de la tarde. ¿Qué te ponen a hacer? Pues bueno, por lo que he estado leyendo, se supone que llegas, desayunas, pasan lista. De ahí son como cuatro horas de estar marchando así en el sol, o pues si no hay sol, pues te salvaste. Marchando y así. Después de ahí toca una hora como de que te estén dando clases sobre cosas del ejército. Obviamente nada de armas y así. Antes sí se hacía, pero por problemas de, ya sabes, que todo el mundo se empezó a quejar, derechos humanos y cosas así, ya lo dejaron de hacer. Pero bueno, te ponen a... Te enseñan como algunos planes así como de, ah, no, pues si de pronto hay inundaciones, este es el plan que se hace y así se... O sea, como temas interesantes del ejército. Después de eso, es una hora de ejercicio. La verdad es que yo amo hacer ejercicio, amo hacer deporte, todo lo que tenga que ver con ese estilo. Entonces, pues, pues la verdad, en ese sentido, me gustaba. Pero dicen que muchas veces ni siquiera está bueno, o sea, que les vale, ¿no? Entonces es lo único que como que, ah, no me termina de gustar. Tienes que comprar un uniforme, tienes que ir uniformado. Entonces, también ahí es como otro detalle. Y les digo, es todos los sábados o domingos, dependiendo qué día te toque. Entonces, el problema, ahora, yo cuando les conté a mis papás, yo la verdad no lo pensaba hacer. No, de hecho, estoy ahora en duda. No estoy seguro de hacerlo o no. Porque, pues no lo sé. Antes era muy común que te lo pidieran para trabajos. Antes, si querías pedir algún trabajo, era muy común que te pidieran la cartilla militar. Ahora ya muy rara vez. De hecho, ya ni trabajos del gobierno te lo piden. Entonces, por lo cual, pues estoy como, ah, todavía dudoso. Mi papá me dice que la haga. Y yo, la verdad, no, no quiero. Pero, pero les digo, ¿no? La verdad es que aún no estoy en duda. En cuanto yo decida algo, se los voy a contar. Pero bueno, ahora, ¿por qué hice luego ahorita? Porque, bueno, acabo de ir de que me sellaran mi... Y esta, déjenme ver si más. Ahorita, ¿qué ando aquí? Pues bueno. Ahorita, a ver si las puedo mostrar. Ajá. Es... Es esta. Ahí dice bola blanca. Y, pues bueno. Pues por eso fue que ahorita hice el vlog. Porque fue que me acordé de que les quería contar esto. Pero ya quería tener como mi sello listo. Ya para poderles contar. Les digo, cuando yo tenga la decisión, ya también les voy a contar. Pero bueno, sé que varios... Puede que estén ahorita cumpliendo los 18. O que estén pensando en hacerlo o no. Yo les recomiendo que sí la hagan. O sea, sí entreguen sus papeles. Y ya lo dejen a la suerte entre si les toca o no. Si les toca, pues ya ustedes decidirán si quieren hacer el servicio o no. Y, pues, si no les tocó, pues ya. Tienen la cartilla militar y ni siquiera la querían hacer. Entonces, ahora sí que ahí se los dejo a su criterio. Pues... Yo lo que más me preocupa no es como... Ay, es que es algo que debes de hacer y no sé qué. Créanme que por mí sí lo haría. El problema es que con la escuela y por la carrera que... Que es que me han comentado que empieza a ser como... Bueno, yo creo que en general todas las carreras son muy pesadas, ¿no? Pero yo creo que hay carreras un poco más pesadas que otras. Como puede ser, no sé, medicina o ciertas cosas así. Entonces, pues, a ver, algo que me moleste es las motos. Si empiezan... Ay, Dios mío. Yo no soy alguien que me ponga nervioso cuando veo motos. Pero me molesta que muchas veces los... ¿Cómo se puede decir? Los chocan, los así, los atropellan. Pero es que también a veces hay como inconsciencia del otro lado, ¿no? A veces las motos les vale y vas bien rápido y ellos se empiezan a meter. Pero entonces, por eso también es un poco... Piensan que tú los debes de cuidar, ¿no? Y al final aquí, pues, cada quien debe de cuidarse y procurar pensar en el otro, ¿no? Obviamente, pues, no es como de que siempre la preferencia la tiene el peatón. Pero también no vas a agarrar y si ves que todo el mundo está cruzando. Bueno, todos los carros no te vas a cruzar tú. Entonces, yo creo que también es un poquito de conciencia por parte de todos. Pero bueno, ahora sí, regresando al tema. Como les digo, es eso. Es lo que les quiero contar ahorita sobre lo del servicio. Y bueno, cuidao todo, gente. Me despido. Si te ven, se nos vemos en los próximos videos. Bye.